La presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, instaló el Comité Operativo Municipal de Prevención, Atención y Combate de Incendios Forestales, temporada 2017, ante la presencia de funcionarios de los tres órdenes de gobierno y representantes de la Marina y el Ejército. En este marco, la alcaldesa señaló que el éxito para hacerle frente a la contingencia es la coordinación. Sin duda, las acciones directivas son las que, por lo que Dios, hay que asegurar a un poco de de ser más, que hagamos un punto de vista, con la sociedad, con los destinos, y que, por lo que Dios se da a la vida, ¿verdad?, que es segura que nos podemos compartir con el día de la situación. De acuerdo con datos de Protección Civil, Estatal y Municipal, Bosco Moreros cuenta con más de 104.000 hectáreas de reserva forestal, es decir, el 87% de su territorio. La superficie estatal forestal es de más de 4 millones de hectáreas.